Para eso, si bien mis cúmplices, yo no voy a tener una decisión que era corta, pero a la disputa de mi balón col, lo tendría lo tremendo, lo terrible, era lo que había tenido dos y de haber sentido un joven central de la católica, que fue trasladada a la clínica por ahí si de ahí iba a ser llevada a la clínica católica en San Carlos de Acoquilla. Gracias por ver el video.